Vamos al museo, vamos al museo ya, vamos al museo Hace tiempo que no seguíamos los caminos de la ruta Moche Recuerden que nuestro primer programa estuvo dedicado al museo de Cao Hemos vivido momentos muy intensos Porque Trujillo tiene eso y mucho más Y nos produce mucha, mucha, pero mucha adrenalina Conocer esta importante ciudad Crecer para cambiar, un museo universitario Este museo responde a las nuevas demandas de la sociedad contemporánea Como es la descentralización de los museos del Perú Por esta razón ingresar a la sala temporal El rostro Moche ayer y hoy Es un mágico sortilegio Que merece estudiarlo para saber el tipo de personas Que habitaron estos espacios Aquí hay una forma distinta de ver el guaco retrato Algunos tienen asa de estribo Y otros en forma de vasija recipiente ¿Quiénes serían los sujetos peregrinizados por los ceramistas? ¿Por qué surgió la necesidad en la sociedad prehispánica Moche De crear tales artefactos? ¿Eran retratos en el sentido moderno del término? Es una incógnita Los investigadores lo dirán La exposición presenta valiosos ejemplares de cerámica prehispánica Principalmente Moche Por ello el guaco retrato Está representando al poblador Moche Con sus desbordantes gestos de alegría Tristeza Amor Odio Dolor Soberbia Placer Vejez Sexualidad Y muerte En su más alta representación de ternura y realismo Y pueden observar además que son dos personajes con rasgos orientales La indumentaria, la posición del cuerpo El asa de estribo es Moche Pero el rostro de los personajes parece que provienen del oriente Dos piezas extraordinarias de la cultura Moche Sorprendente Y luego vemos en el otro extremo Un enorme, será muy la primera vez que veo un rostro de ese tamaño No existía la fotografía Pero existían los ceramistas Maestros de la alfarería Aquí tenemos otro personaje que lleva las manos en la parte superior Y sobre la frente una especie de ramas de algodón Y además una preciosa y perfecta dentadura Las alas temporales nos guían por dimensiones cotidianas ligadas a lo artesanal Mochera cargando agua Una escultura que pertenece al tuno También tenemos aquí otro personaje Otro personaje en una actitud muy frecuente El batán Una mochera moliendo granos También una escultura de madera que pertenece a la familia Miranda Troncoso Hoy día voy a hacerles una demostración Cómo es que se realiza una cerámica perteneciente a la cultura Mochera Aquí tenemos la arcilla La cual la laminamos Y acá tenemos los moldes Una técnica muy, muy antigua Tenemos el otro lado acá También igual repujamos la arcilla acá Hacemos la unión aquí Miren Y acá Vamos a sellar Que esto quede Una sola pieza Ahí lo tenemos sellado ya Vamos a esperar por medio de media hora Y podemos liberar nosotros Así, ¿no? Tenemos las pinturas Que son tierras también de color Que nos sirven para decorar la cerámica Lo secamos por cinco días Y lo quemamos por tres horas y media Y este es el resultado final de la cerámica Hemos esperado con mucha ansiedad Que caiga la noche Para ingresar al museo Y ver las piezas que vimos de día Pero ahora el calor de la noche Las sensaciones, las emociones La experiencia es diferente Veamos ahora cómo nos recibe el museo de noche Como un rayo de esperanza para los museos Los visitantes ingresan a disfrutar esta noche luminosa Sumado al impacto de los participantes universitarios Que se involucran en la legendaria danza de la soga En esta escena Un grupo de personajes ataviados con trajes metálicos Danzan sujetando una soga En un ritual probablemente asociado a rituales de muerte A la luz de los reflectores Se combina esta visita con un conversatorio Que representa el apoyo mutuo museo visitante De una noche tradicional en un espacio museístico La parte que está detrás es lo que funcionó primero Y luego Un nuevo día Una nueva actividad se inicia con el objeto de integrar la universidad y la comunidad Teniendo a los niños como protagonistas Por medio de jornadas al aire libre en el museo Ligadas a la cultura moche Es alentador Como se combinan entre colores los grandes y pequeños pintores Después de haber visitado ya todo el museo Nuestra investigación nos lleva a visitar in situ Lo que vimos en vitrinas Y ahora estamos en Huanchaco ¿Para qué? En busca de los caballitos de Totora Este es el caballito de Totora Una de las embarcaciones milenarias que tiene nuestro país Se ven representados en los huacos de la cultura mochica Muchas veces nosotros hemos incorporado esto a nuestro propio imaginario Aquí en la playa de Huanchaco El caballito de Totora es uno de los objetos reconocidos como patrimonio cultural de la nación Por su técnica milenaria que sobrevive hasta nuestros días Podemos encontrar una representación chimú de un caballito de Totora Como pueden observar el navegante que va adelante lleva el rango La forma correcta o una de las formas Porque hay muchas, depende de cada persona Es ingresar al mar así Con elementos primarios como son la Totora Y esta especie de bambú que llevo sobre las manos Esto nos identifica en muchas partes del mundo Y llegan turistas para incorporarse a esta nueva propuesta sobre el mar En la costa norte del Perú Y aquí en Huanchaco la tradición pasa de generación en generación Y pueden encontrar una playa rodeada donde incluso pueden tomar una de estas embarcaciones Para incorporarse al mar Es pura fantasía Tenemos al maestro Agustín Piminchumo Quien acaba de ser premiado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Por la excelencia de su obra Don Agustín, cuéntenos cómo se inicia usted en el arte del tejido de la Totora Yo comencé el año 1953 Cuando recién hubo el primer concurso en Huanchaco Concursamos tres huanchaqueros para irnos a la ciudad de Trujillo ¿Cómo pasa usted del caballito de Totora a la escultura? Eso ya fue mi creatividad mía En la cual se me daba la idea de hacerlo Esos trabajos que usted ha visto Hago iglesias No solamente eso, he hecho muchas otras cosas 60 años de actividad artesanal Así se generan los grandes hombres del Perú Que aportan a la cultura nacional Muchas veces como personajes únicos en su especialidad milenaria Entonces este es un programa Siga su casa de convocatoria a la participación Es el programa por excelencia de participación De la comunidad y de la sociedad civil En ese desarrollo creativo De el patrimonio que se da en los museos Gracias amigo Repeto Por esta ocasión Nos permite como universidad dar a conocer lo que hacemos A partir de lo más sentido que es la arqueología Según tenemos un mural artístico como arte moderno Una vez más esta travesía por la ruta Moche no ha terminado La diversidad cultural que tiene Trujillo Su campiña, su playa, sus sitios arqueológicos Sus monumentos históricos y artísticos no concluye aquí Museos Puertas Abiertas estará siempre Para presentar no solamente con las puertas abiertas Sino también con el corazón Todo el patrimonio de los peruanos Luis Repeto y el equipo de Museos Puertas Abiertas Se despide Desde la capital de la marinera Trujillo, Perú En Trujillo